Sigan diciendo lo que dicen A mi ni con brujería me maldicen Fue un mamabicho, calles en y escuchen aprendices Si me pego los pego Soy la flama de Redo del Fuego El mejor rapero que hiciste en este juego Así que aprovechen antes que me maten O me maten de un disparo, un envidioso Hace tiempo que estos cabrones están celosos Porque tengo puta dinero y soy famoso Trabajando 20 al día y no salen del pozo Solo al calle bro Ustedes no pagan la pensión Hasta el día el cabrón la alquiler La BMW, la motora y los billes de la nena mía Fucking real, es rap sin censura Yo quiero ser bueno, es que mi mente me tortura Estos villeros rapeando Son los más bajos de la cultura Mala mía bro, oligarca Yo no me vendo ni por prenda ni por marca Dile a tu jefe que me firmen dos millones y se expanda Dile a tu jefe que ya está armada la banda Y que se mamo un bicho Soy el mejor rapero también el que canta Ya lo he dicho, es que le tiro lo aseguro Y aseguro que no se levanta Tantas cuentas tantas La droga me la espuma y el dinero nunca basta Dile a tu jefe que me tiran Tantas cuentas tantas Como siiste no deje que me consuma el ego himno Como siiste no deje que me consuma el ego himno Dile a tu jefe que me consuma el ego himno Gracias.